11 y media de la mañana, lista para romper el ayuno. Me voy a hacer un café bulletproof con colágeno súper sencillo. Acá tengo un café negro. Voy a poner unas dos o tres cucharadas de crema de leche, alias nata, alias heavy cream. Un scoop de colágeno sin sabor, de Perfect Keto. Mezclo y listo. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like... ¡Qué delicia! Esta cara... De pronto hay gente nueva. Esta cara es que me gustó. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es viernes 29 de julio, 11 y 40 de la mañana ya. Rompiendo el ayuno con este café bulletproof. Tiene crema de leche, tiene colágeno sin sabor, de Perfect Keto. Algo chévere del colágeno de Perfect Keto, que es el que yo uso hace como tres años ya. Es que aparte del colágeno, que es de súper alta calidad, también tiene MCT. Entonces, si están buscando como un colágeno más diseñado, un estilo de vida cetogénico, este es súper. Sin embargo, así tú no hagas Keto Low Carb, te funciona. Bienvenido a los blogs, en donde, número uno, te muestro lo que como en un día. Estos son videos un poco menos estructurados. Nos sentamos a hablar de cosas que estoy estudiando, leyendo, aprendiendo. Temas Keto, temas de productividad, salud mental. Y sí, te muestro lo que como en un día. Oigan, hoy les voy a hablar, versión 2022, rápidamente, estilo blog, sobre el Egg Fast o el ayuno de huevo. Decidí hablar de eso hoy porque justo esta semana me llegaron como cinco o seis mensajes preguntándome, como preguntas específicas sobre el Egg Fast, que es, ya les voy a contar, es como un protocolo de ayuno donde se comen muy pocos alimentos, el huevo siendo el principal. Y digamos que tradicionalmente se ha usado para acelerar la pérdida de peso, etcétera, etcétera. Ahora, justo hace tres años, literal, hace tres años yo lo hice. Lo hice solo por cuatro días. Mi plan era hacerlo por cinco, pero fue como demasiado para mí. Entonces, si de pronto ustedes hace tres años no se vieron esos videos de yo haciendo el Egg Fast y lo que fue mi experiencia, les voy a contar qué es, cuál es el protocolo, cómo se sigue, beneficios, problemas. Y hoy, tres años después, qué pienso del Egg Fast. Porque saben que es algo espectacular, que en tres años podemos aprender muchas cosas y cambiar de opinión. Y me alegra todo lo que he aprendido en tres años. Entonces, ahora mi opinión sobre el Egg Fast es un poquito diferente a cuando decidí hacerlo. Antes de que se me olvide, ya que les hablé del colágeno, hoy que ustedes vean esto va a ser lunes primero. Lunes primero de agosto. Del lunes primero de agosto al domingo 7, Perfect Kiro va a estar en una promoción para iniciar agosto. Se llama la promoción Wellness. Hay hasta 25% de descuento dependiendo del volumen de cosas que compren. Entonces, si hace rato están que piden el colágeno que yo uso, los electrolitos, las barras, o como yo, ya lo consumen hace años y les encantan, abajo les dejo el link. Gracias cada vez que usen mi link porque apoya directamente al canal. Entonces, muchas gracias porque me permites hacer contenido acá en YouTube gratis todos los días para miles de personas. Y lo otro es, lo único que no está en descuento son unas nuevas malteadas que un día hablamos de esas malteadas. Se ven espectaculares, pero yo voy a esperar a que estén en descuento para probarlas. Y de pronto, pues ustedes también quieren esperar a que estén en descuento. Bueno, hablemos del Egg Fast Ayuno de Huevo. Egg Fast Ayuno de Huevo. ¿En qué consiste? Es un protocolo utilizado muchas veces en el estilo de vida cetogénico, dietas bajas en carbohidratos y en general cualquier persona lo puede hacer. En donde la idea es que por la restricción de carbohidratos, que es una restricción aún mayor de carbohidratos, llegando casi a ser, digamos que una dieta carnívora, donde no se come nada de plantas, de fibra, etcétera, etcétera, ayuda como a, dicen como a reiniciar el metabolismo. Entonces, muchas personas lo usan porque no nos digamos mentiras, somos amantes de todo lo que sea, como reinicia tu metabolismo, detox la cosa, la otra, rompe un estancamiento. Y literal sirve para eso, como para romper estancamientos en pérdida de peso, un poco si sientes que en tu alimentación se desorganizó un poco muchas semanas, muchas personas usan este protocolo, ya sea por uno, tres o cinco días, como para reorganizarse. Y, ¿qué se come? Huevos. Huevos es la comida principal. ¿Cuántos huevos debes comer? Mínimo, mínimo, mínimo. O sea, si eres una persona súper delgada o un metabolismo, mejor dicho, o sea, lo mínimo es seis huevos al día. ¿Cuánto es lo máximo? O sea, no te quiero decir ilimitado porque luego te comes 30 y te enfermas y dices que yo te dije ilimitado, pero pues por lo general hasta 10, 12, 15 huevos, dependiendo de, si me entiendes, tus necesidades y tus macros y tu nivel de actividad física, pues eso está ahí. Hay varias reglas y digamos, si tú te metes a cinco páginas diferentes en internet, las cinco páginas te van a dar como rangos un poquito diferentes. Entonces, pero por lo general, y lo que yo hice hace tres años, fue por cada tres huevos, vamos a ver si como... Tres huevos puedes comer dos cucharadas, sí. Una, no, una cucharada de grasa, entonces por cada tres huevos una cucharada de grasa o 15 gramos y esta grasa no necesariamente tiene que ser de origen animal, podría ser aceite de oliva, puede ser mantequilla, incluso hay personas que usan cucharadas de mayonesa como fuente de grasa, gui, manteca de cerdo, etcétera, etcétera. Entonces tres huevos, una cucharada de grasa y por cada tres huevos una onza o 28 gramos de algún tipo de queso y puede ser el queso que tú quieras. Reglas básicas son esas. Dependiendo de la persona, dependiendo de qué tan estricto se quiere hacer, pues sal y pimienta todo el mundo usa, pero hay personas que se permiten usar más condimentos siempre y cuando no tengan azúcar y hay personas incluso que usan salsas sin azúcar o sin carbohidratos como salsa picante o salsa barbecue sin azúcar, etcétera, etcétera. Pero digamos, son esos tres tipos de alimentos lo que puedes comer. ¿Qué puedes tomar? Agua, café sin azúcar, té sin azúcar, agua básicamente. La idea no es que estés tomando nada mal, cosas como colágeno y eso no entrarían. Pero por ejemplo, crema sí entraría porque es un lácteo y es grasa. Entonces esto lo que busca es, normalmente tu cantidad de carbohidratos consumida es muy baja. No voy a decir que es cero porque recordemos que incluso los huevos tienen carbohidratos. Los carbohidratos están en todas partes y pues no es que haya que evitarlos como la plaga, sobre todo si vienen de huevos, ¿saben? Entonces, cada huevo tiene 0.6 gramos de carbohidratos, por si acaso. Entonces si tú te comes 10 huevos al día, igual te estás comiendo 6 gramos de carbohidratos. No pasa absolutamente nada. En ese momento lo hice, según recuerdo. Ahorita como que estaba poniendo los videos. ¡Ay, Manu, Manu del pasado! ¡Qué belleza! ¡Qué chévere de verdad es poder evolucionar! Pero Manu de hace 3 años igual me encanta. Yo lo hice creo que por hacerlo, como por mostrarle a ustedes. Si bajé de peso, después como que nunca me volví a pesar. Si como que uno se siente súper desinflamado. Si hay ciertas ventajas de hacer una dieta un poco más carnívora, independiente de egg fast o no. Como la sencillez de comer, que al mismo tiempo puede ser muy aburrido, pero como hacer recetas es como ya, estas son las opciones. Hay personas que incluso eligen dietas carnívoras, por eso es como ya, carne, queso, tin, sale. ¿Por qué no lo haría hoy en día? Y por qué a la mayoría de ustedes no se lo recomendaría. Es un poco por la mentalidad de la dieta flash. Es un poco por la mentalidad de la solución y píldora mágica para romper un estancamiento. Y es un poco porque nos hace pensar que podemos como saltarnos el proceso y acelerar las cosas. La mayoría de personas tenemos una relación con la comida en donde todavía no está al 100% y un poco un egg fast, como yo lo veo ahora, se siente como un castigo. Como que tienes que hacer algo extremo para finalmente tener resultados. Desafortunadamente eso a nivel psicológico y a nivel comportamental, a mediano y largo plazo va a tener efectos negativos. De pronto tú eres una persona que te encantan los desafíos, que hiciste el egg fast, te sentiste súper y al otro día tin. No lo viste como castigo, te dio más energía, buenísimo, hazlo. Al final del día haz lo que a ti te parezca mejor para tu salud con la información que tienes. Perdón, me emocioné. Pero hoy en día no lo recomendaría porque para la mayoría de personas es muy restrictivo. Creo que genera una mala relación con la comida en cuando uno tiene que castigarse o tener que hacer algo extremo buscando resultados más rápidos. Y un poco nos aleja del proceso y de la paciencia. Es normal estancarnos en la pérdida de peso. Es normal que la pérdida de peso no sea lineal. Y esto y lo otro. Entonces, si lo habías pensado hace rato y lo quieres hacer para romper un estancamiento, piensa bien al largo plazo que va a generar en ti. Al final del día, si lo quieres hacer o si lo has hecho, si lo haces una vez al año, una vez cada seis meses y te encanta y te funciona y no genera nada negativo en cuanto a la parte psicológica también, súper chévere. Al final del día todos somos diferentes. Pero si crees que tienes que hacer el egg fast para entrar en cetosis más rápido, para comenzar la dieta keto, para hacer un detox, para volver a keto después de vacaciones, porque la embarraste, te saliste, fallaste y quieres regresar lo máximo, como lo más rápido posible, en mi opinión personal, mi experiencia no vale la pena. Pero igual, me encantaría saber. En los comentarios cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Ya habías escuchado hablar del egg fast. Vamos a tomar esto y ahorita ya pronto vamos a hacer la primera comida del día, al almuerzo yo creo que tipo doce y media. Les muestro eso, les muestro todo lo que como y ya nos vemos. Para el almuerzo de hoy acá tenemos una pechuga de pollo entera, cortada en mitades, saben cómo la pechuga, la pechuga y después abierta. Nos gusta la pechuga como bien delgadita para que quede bien dorada. Y acá estamos haciendo espinacas a la crema con queso azul, que este creo que era el acompañamiento de preferencia el mes que estuvimos en París. Sí. Creo que lo hicimos como diez veces por lo manecido, simplemente saltear las espinacas. Ay, ¿sabes qué nos falta? Sal y pimenta. Queso azul, condimentos y ya. Uno puede incluso dejar reducir un poquito la crema para que espese, pero no se imaginan la delicia. Si no les gusta el queso azul, incluso lo pueden hacer con queso azul. Completamente sin queso, de pronto agregar un queso más suave, como un queso ricota o mascarpone le va a dar cremosidad y un sabor mucho más suave. Veamos hasta cómo está. Si no les gusta el queso azul, solo un poco más suave. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! Después de almorzar fuimos a caminar y a comprar flores Volví, no les mostré cómo preparé esto Preparé mi avena keto caliente Que es a base de semillas de chía, linaza Tiene mantequilla de almendra, opcional ponerle proteína Necesitaba tomar una foto nueva de esta Porque va en mi nuevo libro Que, uff, faltan como 10 días para que salga ¡Qué locura! Entonces, acá, pues la preparé De hecho, creo que me voy a comer esto al final de la tarde Entonces, nada, pues la voy a dejar ahí nomás Retopé almendras, algunos blueberries La ticolea Con la cámara para que se vean como de la resolución más alta posible Cuando estábamos afuera, paré en Surtifruer a comprar los blueberries arándanos Para la foto de la frambuesa Y tienen como una nevera y sección de bebidas Oigan, hace más de un año no me tomaba un toronchelo Esta es agua con gas saborizada, como de sabor a limón Si ustedes, no sé, en sus países existía cuatro Como la gaseosa sabor a toronja Sabe parecido Es cero calorías Cero azúcar ¿Por qué tomo muy de vez en cuando? Porque usan aspartame El aspartame es tal vez el endulzante más viejo de todos El más estudiado Es 200 veces más dulce que el azúcar Es por eso que se consume en cantidades súper pequeñas No eleva glucosa No eleva insulina Es apta para diabéticos Sin embargo No es como tan chévere digestivamente Es un poco químico Al final del día pues Cada uno decide qué endulzante es tomar Yo en general por eso también Es que ya no tomo Coca-Cola cero tan seguido Puede que me tome dos al mes En vez de dos al día como antes Pero pues Si quieren saber en cuanto a su cetosis En cuanto a su diabetes En cuanto a su glucosa y su insulina El aspartame Este H2O No debería afectarlos Sin embargo Hay que recordar Que hay un porcentaje pequeño de la población Que reacciona diferente a ciertos endulzantes Entonces Si tú eres de esas personas Que cuando te tomas una bebida cero Una gaseosa cero Incluso eritritol o algo Sientes como que algo raro está pasando Ese tipo de personas Yo creo que debería comprarse un medidor de glucosa Si es algo que ustedes quieren consumir Y como llegar al fondo del asunto Y ver qué es lo que está haciendo Con su glucosa al consumirlo Bueno Bueno Timbraron Ya son 4 de la tarde Estoy trabajando un rato Acá me hice un termo de electrolitos Hielo, agua y ya Y les cuento más o menos Qué estoy haciendo Bueno Yo mi canal de YouTube Lo tengo hace más o menos Cuatro años Y medio Como cuatro años y medio Comencé en enero del 2018 Al principio era como muy personal Temas de salud mental Temas LGBT Y en marzo del 2019 Subí mi primer video De la dieta keto De ahí me di cuenta O sea Como que se prendió una pasión en mí Comencé a subir videos Varios a la semana Poco a poco Hasta varios al día Acá ya nos damos cuenta Que para julio del 2019 Ya estaba subiendo videos diarios Julio 12 Julio 13 Julio 14 Julio 15 Entonces varias cosas Lo primero Si tú quieres Comenzar tu camino En YouTube Lo primero Es que lo hagas De corazón Sin esperar nada a cambio Por lo menos por dos años Todas las semanas Por lo menos dos videos Pero Digamos que yo Todo lo que he aprendido También lo he aprendido Desde YouTube Y hay varias cosas Que a lo largo de los años He aprendido Uno nunca sabe Que video De verdad Hay recetas que yo hago Y digo como Esta receta Es imposible Que no se vuelva viral Y termina como Con 20 mil vistas Nadie la ve Y otros videos Como Super X Se vuelven virales Pero Si hay ciertas cosas Que uno puede optimizar Como En el título En las palabras Que uno usa Eso se llama SEO Seguramente pues Los que Los que saben Como de Google Y la cosa O de páginas de internet O de posicionamiento En internet Han oído hablar de SEO El caso es Es un poco a poco Lo he venido haciendo Con algunos videos Como los de mejor rendimiento Pero hoy dije Como le voy a dedicar Una o dos horas Porque toca manual Video por video Entonces estoy cogiendo Desde mis primeros videos Tengo 1800 videos Entonces de pronto En esto me demore Todo el mes Haciendo un poquito Cada día Pero como optimizando Y lo otro es Fuera de chiste Tengo 1800 videos Entonces La receta Que se les ocurra La mayoría ya está Entonces Desde yogurt keto O el can de chocolate Como usar My fitness pal Huevos rellenos Mejor dicho Mejores lácteos Estos son videos De hace 3 años Que locura Entonces pongan en el buscador Ahí probablemente esté Seguiré haciendo videos No se imaginan Todas las ideas Que quedan Pero bueno Les quería mostrar eso Y que locura Si todos los días Video diario Lo que hablamos Haz algo Todos los días Por 1, 2 y 3 años Y algo va a pasar Mínimo aprendes Miren Videos con poquitas vistas Otros con varias Pero Cada uno Ha valido la pena B разрkład Chao 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 Chao